Vamos ahora con información judicial, un automóvil blindado pasará a manos del Estado, esto por extinción de dominio. A continuación le contamos. Una camioneta blindada valorada en más de un millón de quetzales pasó a manos del Estado. La jueza de extinción de dominio aceptó la petición de la Fiscalía y resolvió que la camioneta fue entregada como soborno a un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El vehículo está ligado al caso Terminal de Contenedores Quetzal, TSQ, donde están involucrados Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Según la investigación del Ministerio Público, el automóvil fue entregado para aprobar un amparo a la empresa española. Con esto pudo continuar operando y evadir un pago millonario. El ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal, fue el enlace entre la organización criminal y el otorgamiento de la acción de amparo. Este personaje conocido como Santa Claus de los Pobres y esa labor que ha realizado ya año con año. Conozcamos más de su historia. Esta es una de las actividades sociales que más destaca de los bomberos municipales, quienes además de su labor en servicio de la población guatemalteca, se caracterizan por robar sonrisas a niños en condiciones vulnerables. Durante la época de fin de año, los bomberos recolectan juguetes y luego los regalan de una manera peculiar. A través del Santa Claus de los Pobres, los niños reciben los obsequios. Don Héctor Chacón, el mayor de los bomberos municipales, es quien utiliza el traje rojo y es el encargado de llevar un momento de felicidad a los menores de edad. Como ya es costumbre, el Santa Claus de los Pobres saltará el próximo domingo desde el Puente Las Vacas, ubicado entre las zonas 6 y 18 de la capital, para llegar a los asentamientos más cercanos. En esta ocasión, se pretende regalar 500 juguetes aproximadamente. Don Héctor Chacón comentó que ya se tiene una logística para realizar esta actividad, que incluye medidas de bioseguridad por la pandemia. El año pasado, el Santa Claus de los Pobres no pudo visitar a los niños de los asentamientos precisamente por la emergencia del coronavirus. Esta actividad se había realizado por más de 20 años consecutivos y la finalidad siempre ha sido llevar momentos de alegría para los más necesitados. El tema de la tragedia migratoria ocurrida en Tuxtla Gutiérrez, México. Vamos a actualizar el estado de salud de los sobrevivientes que continúan recuperándose después de esta lamentable tragedia. Han pasado nueve días de esta tragedia migratoria y la investigación continúa, así como la identificación de los cadáveres y la recuperación de los sobrevivientes en los hospitales. Las autoridades mexicanas informaron en las últimas horas que otros 11 migrantes de los 114 ingresados a distintos centros asistenciales fueron dados de alta y serán retornados a su país de origen. Con esto, la cifra de recuperados sube a 56. Medios mexicanos también han informado, citando fuentes médicas, que la mayoría de sobrevivientes del accidente de tránsito que aún se encuentra hospitalizada está fuera de peligro. En este trágico hecho fallecieron 57 personas, 49 de ellas en el lugar donde volcó el tráiler. Las autoridades mexicanas indicaron recientemente que los migrantes procedían de Guatemala, Honduras, República Dominicana, Ecuador y Colombia y buscaban desplazarse hacia los Estados Unidos. La mayoría de personas fallecidas era de nacionalidad guatemalteca. Y en ese sentido, las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores han trabajado de manera conjunta con el gobierno mexicano para la identificación de las víctimas y su repatriación a Guatemala. El equipo del Registro Nacional de las Personas, RENAP, mantiene constante comunicación con la Fiscalía del Estado de Chiapas para tomar huellas a los cadáveres en las diferentes morgues y de esa manera agilizar la identificación de las víctimas. Vamos a cambiar de tema y es que tenemos que hablar también de lo que está ocurriendo en el sistema penitenciario. Luis Rodolfo Escobar Ovalle fue destituido como director del SP. Alejandro Chan Jiménez quedará al frente de la institución de manera interina. Tenía a su cargo la Subdirección de Rehabilitación Social. El Ministerio de Gobernación no ha informado el motivo de la remoción del exfuncionario, quien estuvo al mando por más de un año. Según indicó, desconoce los motivos de su remoción, pero respeta esa decisión. En temas de seguridad, mucha atención, amigo televidente, porque mañana van a incrementar los operativos por parte de las fuerzas policiales. Esto de cara a las fiestas. Este es un plan de seguridad que impulsa el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil durante la época de fin de año. El objetivo es garantizar la seguridad de los guatemaltecos en las calles del país. Jorge Aguilar Chinchilla, portavoz policial, dijo este viernes que todo el personal de la institución está a disposición para poner en marcha este plan de seguridad a partir de mañana. Se habla de más de 40 mil agentes quienes serán desplegados a las calles del territorio nacional. Habrá presencia policial principalmente en mercados, entradas de centros comerciales, agencias bancarias y cajeros automáticos para evitar que la población sea víctima de hechos delincuenciales. Las autoridades han identificado que por esta época la actividad comercial incrementa dado que los trabajadores del sector público y privado reciben el aguinaldo y el pago de la quincena, pero también aumenta la actividad delincuencial. En la capital, por ejemplo, se han reportado en años anteriores asaltos a mano armada dentro del transporte público y lugares de mayor concurrencia. Pero a la medida que este plan de seguridad avanza en el territorio guatemalteco, la actividad delincuencial ha ido disminuyendo. Cambiamos de tema y mucha atención se lo habíamos adelantado desde nuestros titulares. Le vamos a presentar a continuación el pronóstico de los expertos para el clima en nuestro país. Esto de cara al fin de semana y también vamos a presentarle importantes recomendaciones. El Incibú me pronostica para el fin de semana ambiente cálido durante el día, lluvias para la tarde y frío en horas de la noche y madrugada. Las lluvias pronosticadas del sábado 18 al domingo 19 de diciembre se asocian a la entrada de humedad y altas temperaturas. Se espera que incrementen a partir del lunes 20 de diciembre. También se espera el acercamiento de un frente frío de características débiles que provocará incremento de nubosidad y lluvias sobre regiones del norte al centro del país. El Incibú me también emitió recomendaciones por la actividad de los volcanes de fuego Pacaya y Santiago. Los colosos presentan fumarolas en el cráter, expulsión de ceniza, avalanchas en barrancas y expulsión de material volcánico. Se recomendó a los responsables del Parque Nacional Volcán de Pacaya y a las municipalidades de San Vicente Pacaya y Villa Canales mantener las recomendaciones de no permitir el ascenso al cráter McKinney y no permanecer en la zona de las fisuras por riesgo de avalanchas, quemaduras y hundimientos. Por favor, con mucha precaución. Y bueno, se lo habíamos adelantado y vamos a presentarle también el detalle de otra buena noticia. Esto tiene que ver con una actividad que se realiza en el corazón del centro histórico, realizado principalmente por pilotos de vehículos de dos pruebas. Mucha atención a las imágenes. Más de 100 motoristas formaron parte del tradicional desfile de la Sexta Avenida. Muchos utilizaron su ingenio para adornar sus máquinas y así acaparar miradas durante el recorrido que tuvo el evento. Hombres y mujeres a bordo de motocicletas de alta cilindrada hicieron vibrar a los guatemaltecos que presenciaron el desfile a su paso. Muchos aprovecharon para fotografiarse junto a los conductores en un evento que además de llevar colorido a la ciudad, también busca promover la paz y reducir los accidentes de tránsito. Nosotros como motociclistas, cada uno está obligado a transmitir un mensaje de armonía, de paz y de concordia para que en estas fiestas, que se refuerden, que son muy importantes para la actividad guatemalteca de todo el mundo, demos un pato adelante, pero accidentes, no más accidentes, porque tenemos derecho a convencer el trabajo, pero también que nuestros dependientes sepan qué es lo que estamos haciendo con la parte. Y es importante hacer notar que en esta caravana lo que priva es la hermandad. No hay grupos, no hay clubes, aquí todos somos uno. Y eso es lo importante, es agradar a las personas que están sobre la sexta avenida y que van a estar durante el recorrido. Recomendaciones específicas para las nuevas generaciones que están conociendo o empiezan a conocer el mundo del motociclismo a nivel nacional. Que usen su equipo de protección, las luces de las motos, como los frenos, las llantas, estén en buenas condiciones. Es una revisión que tienen que hacer periódicas. Ahora hay varios talleres que se dedican a hacer trabajos a muy buen precio. Todos los repuestos están a buen precio. La pandemia y mucha atención, amigo televidente, sobre todo de cara a las fiestas de fin de año, es muy importante que no bajemos la guardia, que sigamos también respetando todas esas medidas de bioseguridad para no tener tragedias que lamentar también de cara al próximo año. Tiene usted ya en pantalla esta última actualización presentada por las autoridades de salud que nos muestra que ayer jueves 16 de diciembre del 2021 se realizaron un total de 5.901 hisopados. 254 nuevos casos se registraron en nuestro país. Y mucha atención a esa tercera cifra porque lamentablemente se reporta el fallecimiento de cuatro personas más a causa del coronavirus. Esto y según esta actualización en fechas anteriores, ninguna víctima mortal en las últimas 24 horas. Esta nos muestra justamente cómo se ha reducido la cantidad de nuevos casos que se registran diariamente. Seguramente tiene que ver también con la cantidad de vacunas que ya se han administrado en suelo guatemalteco, la cantidad de personas que también ya han recibido ese esquema completo. Pero recuerde que al que usted tenga las dos dosis no debe bajar la guardia, amigo televidente. Vamos a mostrarle ahora el panorama completo de la pandemia, la situación general del COVID-19 en suelo guatemalteco. 623.449 casos han contabilizado las autoridades de salud desde aquel primer caso en marzo del año pasado hasta ayer, 16 de diciembre. Vea la cantidad de casos que se ha reportado en nuestro país. 623.449. Según las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se han recuperado 606.638 personas. Pero vea esa otra cifra lamentable, la cantidad de víctimas mortales, la cantidad de luto que ha dejado esta pandemia, no solo en suelo guatemalteco, por supuesto a nivel mundial, pero hablamos específicamente de lo que ocurre en nuestro país. 16.065 personas han perdido la batalla en contra del nuevo coronavirus. Y continúan siendo portadores del virus 746 personas. Recuerde que es importante seguir utilizando la mascarilla, utilizarla bien puesta y en todo momento. También es importante, amigo televidente, ese lavado de manos constante, utilizar suficiente agua, suficiente jabón. También utilizar gel a base de alcohol es bastante importante. Y por supuesto, seguir con el distanciamiento social, ese distanciamiento físico, que es una medida infalible ante la cantidad de casos que se han registrado en nuestro país. Tiene usted entonces en pantalla esta última actualización, la invitación siempre para que usted no baje la guardia. Y vamos a continuar actualizando la información en torno a la pandemia y lo que ha ocurrido en nuestro país. Según datos del Ministerio de Salud, más de 54.000 personas con antecedentes de vacunación dieron positivo a coronavirus. Mucha atención, 9.500 personas tenían una dosis únicamente y más de 44.000 tenían ya el esquema completo. Lamentablemente, 910 personas perdieron la vida. Esto es alarmante. Autoridades indicaron que las personas relajan las medidas tras recibir la dosis contra el COVID-19, una situación que no debe suceder. Recuerde que la vacuna no evita el contagio, disminuye la gravedad de la enfermedad y puede salvarle la vida, pero no evita el contagio. Y precisamente hablando de este tema, vamos ahora con importantes recomendaciones de parte de los expertos para esta época del año. Mucha atención. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.